Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas emitimos desde Argentina para todo el mundo. Y vamos a comenzar el programa hablando de Cuba, porque este pasado fin de semana precisamente se ha realizado un maratón mediático que ha reunido a numerosos medios de comunicación, algunos conocidos, muchos alternativos, también asociaciones, organizaciones solidarias y personalidades que apoyan a Cuba. Todos nosotros nos hemos enganchado en una red de solidaridad por la cual hemos condenado el bloqueo, hemos dado datos sobre lo que significa estar bloqueado 63 años como ha hecho Cuba, como le ha pasado por culpa del imperialismo norteamericano y también de sus aliados occidentales. Y sin embargo el pueblo cubano ha resistido heroicamente este bloqueo y, como decimos nosotros en general, lo ha vencido. Lo que pasa es que Estados Unidos no se quiere enterar de esto y persiste en tratar de poner una sanción tras otra. Cuba no es el único país lamentablemente bloqueado en el mundo. También está Yemen, está Siria, está Venezuela, está Irán, está Corea del Norte. Esa es la estrategia occidental para, de alguna manera, desgastar los procesos, pero con Cuba, ni con Venezuela, ni tampoco con Corea del Norte, Irán o Siria lo han conseguido. Y precisamente sobre este maratón mediático vamos a ver un vídeo que ha emitido la televisión cubana este fin de semana. Vamos a verlo. A lo largo de la historia, Washington ha esgrimido pretextos para convertir a Cuba en un estado fallido con el propósito de provocar el descontento social. El maratón mediático convocado por el canal Europa por Cuba, plataforma núcleo de solidaridad mundial con Cuba ante las agresiones del gobierno de los Estados Unidos, emerge como una necesidad ante la manipulación de la realidad cubana y el criminal impacto de un cerco durante más de seis décadas. Este fin de semana, la red continental latinoamericana y caribeña de solidaridad también se sumó a la iniciativa para condenar el bloqueo económico, comercial y financiero. Respaldado por numerosas organizaciones y activistas a nivel internacional, el maratón comunicacional fue espacio para voces de distintos continentes. Con banderas y carteles demandaron el levantamiento del cerco recrudecido en los últimos años con especial oportunismo en medio de la pandemia del COVID-19. Asimismo, el movimiento global antibloqueo realizó una intensa coordinación y llamamientos. La gran diversidad de participantes desde decenas de países ratificó que el mundo está del lado de Cuba y de la justicia. Estamos completamente satisfechos con la acogida que está teniendo tanto por parte de organizaciones políticas y sociales del mundo como de medios de comunicación de todos los continentes. Es extraordinariamente cruel. Daña a nuestro pueblo en medio de una pandemia. Dificulta nuestros esfuerzos para prevenir, para tratar la pandemia, para desarrollar nuestros medicamentos y nuestras vacunas. Emblemáticos medios tradicionales, alternativos, youtubers, grupos de solidaridad, partidos políticos y organizaciones internacionales protagonizaron en el maratón presentaciones de expertos y personalidades quienes debatieron sobre el bloqueo y su impacto. Participaron progresistas como el eurodiputado español Manu Pineda, el intelectual mexicano Fernando Buenabat, el argentino Atilio Borón y el parlamentario francés Francois Michel Lambert. Bajo las etiquetas vamos con todo y Cuba vive, usuarios de Twitter y Facebook se sumaron a esta convocatoria. Este fin de semana el grito de no al bloqueo se ha reproducido por las redes, emisoras libres, por las entes solidarias y ha dado la vuelta al mundo. Penélope Oros Cortega para Cubavisión Internacional. Bueno y ahora continuamos en resumen latinoamericano. Ahora vamos a hablar de Perú. La situación en Perú sigue siendo complicada para el gobierno de Pedro Castillo. Si bien ha salvado la acechanza de una vacancia o de quitárselo del medio por parte de la derecha, ya que el parlamento le ha dado la confianza a Pedro Castillo, sin embargo los problemas subsisten. Y para hablar de esto hemos entrevistado a la dirigente juvenil del partido Perú Libre, del partido oficialista, que es Zaira Arias. Vamos a hablar con ella. Bueno Zaira, contanos un poco todas estas vicisitudes que se volvieron a repetir alrededor de un parlamento que, sobre todo los parlamentarios de derecha, que tratan de vacar al presidente. ¿Qué pasó en esa concurrencia del presidente? Leímos su discurso y nos parecía que, de alguna manera, estaba tratando de evitar lo que la derecha quiere. Sí, bueno, en Perú lo que está pasando es que el conservadurismo, la derecha conservadora del país, pues no ha terminado de procesar que han perdido las elecciones y que tenemos un presidente legítimamente electo, democráticamente. Sin embargo, pues, nunca se ha visto, creo yo, en una parte del mundo, pues, que a los dos meses se le quiera vacar a un presidente, ¿no? De electo, que nunca se ha visto, pero tampoco en ninguna otra parte, que se hayan tardado cuarenta, más de cuarenta días en proclamar a un presidente por impugnaciones, porque la otra parte decía que ha habido fraude y por puros dichos y supuestos, sin ningún tipo de prueba, ¿no? Y, bueno, creo que esto recrea la poca seriedad con la que se manejan las instituciones en el Perú. Instituciones heredadas por una constitución hecha en dictadura, mediante un golpe de Estado, una constitución espuria que avala la corrupción y que ha creado este sistema que nos rige actualmente, justamente para mantener a la casta oligárquica del Perú en el poder y, obviamente, debilitando instituciones representativas como lo son el Parlamento, ¿no? El Ejecutivo, en donde, pues, cada cierto periodo los peruanos ejercemos nuestro derecho al voto y elegimos a nuestros representantes. Sin embargo, pues, estas personas, como tienen sus medios, como tienen su aparato logístico, como tienen también sus operadores políticos, intentan socavar, creo yo, la gobernabilidad del país con denuncias, con pretextos, con supuestos, con puras especulaciones en donde se trata de justificar un golpe de Estado parlamentario, ¿no? Y, bueno, lo hicieron a los dos meses con Patricia Chirinos, presentó una moción de vacancia y, bueno, lo vuelven a hacer después de ocho meses, ahora nuevamente, pues, como era una mejor iniciativa de renovación popular, ¿no? Y, como ya sabíamos, ¿no? No tienen los votos, ni mucho menos el respaldo popular, es por eso que parece que esta derecha conservadora quiere hacer, aparte de hacer gala de que son golpistas, pues, también hacen gala de que son unos payasos, ¿no? O sea, no miden fuerzas, reacciona ante el impulso mismo de su racismo, de su clasismo, de querer tumbarse un gobierno democrático, desconociendo la voluntad de la gente, tan solo por inercia, ¿no? Sin ningún tipo de análisis profundo, sin tener un criterio realmente serio, si cuentan con los votos, como por ejemplo, ¿no? O sea, hacen todos estos, estas acciones sin el más mínimo criterio político, ¿no? Y es que es lo que pasa, ¿no? En Perú, los partidos políticos de derecha adolecen de criterio político, ¿no? Se mueven en función de intereses, se mueven en función de patanería muchas veces, de emociones, y no en función de lo real, no en función de los intereses de las grandes mayorías, ¿no? Y bueno, eso lo han demostrado desde el día uno en que Pedro Castillo asumió el gobierno. Ahora, Zaira, ¿pero qué pasa con los gabinetes que elige Pedro Castillo? Ya sabemos que ha habido varios cambios de gabinetes, pero siempre, finalmente, cuando la delicia presiona, el presidente concede. Sí, bueno. Suelta la mano a alguno de los ministros. Bueno, sí, lo que ha pasado en el gobierno de Pedro Castillo, si bien es cierto, nosotros nunca vamos a respaldar la vacancia porque es incompatible con el Estado de Derecho y la democracia, pero eso no significa que nosotros también seamos responsables, hablo partidariamente, ¿no? De Perú Libre, nosotros seamos responsables de los desaciertos y las decisiones de este gobierno. Este gobierno ha tenido errores, por supuesto. Este gobierno no está cumpliendo quizás a carta cabal lo que se propuso en campaña, es correcto. Sin embargo, pues nada justifica un golpe de Estado. Creemos que hay salidas democráticas, creemos que nuestra estructura partidaria debe rectificar el camino del presidente, no a través del chantaje, no a través de la presión, sino a través de una lucha desde las calles que le diga al presidente, le diga que el pueblo está queriendo anhelando los cambios profundos que él prometió. Y de hecho, han habido algunos cambios favorables para la gente, tanto en el Ministerio de Trabajo como en el Ministerio de Salud, en donde prácticamente se habría denunciado en, por ejemplo, en el de salud, una mafia organizada, inquistada durante décadas en este ministerio tan importante para nuestro, para el gobierno, ¿no? Que es la salud de los peruanos. Y creemos que hay nuevos aires definitivamente con estos nuevos ministros. Seguramente algunos serán parte del continuismo neoliberal. Sin embargo, creemos que es parte del juego político y de las negociaciones internas mismas del gobierno que deben facilitar una plataforma, ¿no? Que genere confianza incluso a estos sectores reaccionarios quienes no están midiendo ni escatimando fuerzas para dar un golpe de Estado, ¿no? Quizás el tiempo al final al cabo determine si la moderación del gobierno de Castillo fue una acción acertada en esta coyuntura o si no lo fue, ¿no? En el Ministerio de Trabajo también se han dado impulsos, ¿no? Con normas, con leyes a favor de los trabajadores. Antes el Ministerio de Trabajo, pues, era mesa de parte de la CONFIEP, que es el gremio empresarial de las empresas más grandes del Perú. Ahora, pues, se está poniendo a discusión, incluso están sacando normas para, por ejemplo, acabar con la tercerización laboral, ¿no? Que es parte del paquete de la flexibilización laboral. Creemos que hay buenos ministerios, buenas carteras que están siendo, de repente, representadas. Quizás no como debería ser, quizás, en el ideal, creo yo, de un socialista. Sin embargo, creo que están dando la batalla, no están resistiendo. Pero no debemos resistir para una cuestión de masoquismo, ¿no? Sino debemos resistir para vencer. Entonces, nosotros creemos que la estructura partidaria de Perú Libre debe rectificar definitivamente el gobierno de Pedro Castillo. Nosotros, por ejemplo, consideramos que para plasmar un cambio profundo en el país, se le debió haber dado más espacios ministeriales al partido, espacios estratégicos, como, por ejemplo, la economía, ¿no? Salud, educación, producción, defensa, ¿no? Y, obviamente, el primer ato, ¿no? Solo así podríamos decir que Perú Libre gobierna. Sin embargo, tan solo tenemos presencia en dos ministerios que, de verdad, no influyen en las decisiones, pues, trascendentales de la patria. Así que nosotros hacemos lo que podemos, creo yo, de nuestros espacios, pero se necesita definitivamente, creo yo, un nuevo, una nueva realidad, ¿no? Política, que el presidente también tome conciencia de la importancia de cumplir sus promesas y de colocar gente verdaderamente representativa, ¿no? Quizás de repente ha caído mucho en el tema de no ser vacado, ¿no? Y eso lo ha frenado en la toma de ciertas decisiones que terminaron configurando en decisiones desacertadas, ¿no? Entonces, esperemos de verdad que después de esta investida, nueva investida de la derecha, y también a la misma vez la desinflada de este propósito, le genera al país un nuevo tiempo de estabilidad, al menos mediana, y al menos corta, porque yo también sé que esto no va a tener cuándo acabar. La derecha nunca se va a dar por vencida, va a buscar nuevos pretextos para seguir soparando su imagen. Sin embargo, creo que en este momento en Perú la unidad se la fuerza. A pesar de que no estemos completamente de acuerdo con todo, creemos lo importante es hacer respetar el voto de la gente. Ahora, hay dos puntos básicos que han sido aparentemente dejados de lado, digo básicos porque lo planteó Pedro Castillo en toda la campaña electoral, que es la asamblea constituyente por un lado, nacionalización del gas por el otro. ¿Eso qué ha quedado? ¿Postergado o ustedes piensan que a partir de ahora va a haber una posibilidad de pelear por esto de una forma mayor? Bueno, de hecho, el pueblo peruano estaba esperando que se dé esta gesta como una gesta histórica, una gesta pendiente, una gesta, creo yo, democrática. Es necesario hacerlo, es necesario acabar con una constitución hecha en dictadura. Chile ya lo hizo con la constitución de Pinochet. Y bueno, nosotros queríamos realmente tener con Pedro Castillo esa esperanza, ese apoyo. Sin embargo, pues las últimas posturas que ha tenido el gobierno ha sido como para darle un mensaje a la derecha y a los conservadores del país, como diciéndole todo está bien, nada va a cambiar trascendentalmente, no va a haber asamblea constituyente, así que por favor déjenme gobernar, ¿no? Aunque sea déjenme gobernar, pues, sin estar invistiendo, ¿no? Y de hecho, quizás, yo pongo evaluación también, ¿no? Pongo en la evaluación que quizás hubiera, es por eso, no digo, tan solo el pueblo va a juzgar, pero quizás de repente sí, se hubiese mantenido, y en los primeros tres meses estuvimos pues con Guido Puca, que era el ministro, premier del ministro, era un militante y congresista de Perú Libre, y bueno, sentó a Repsol, sentó a Camisea, que es justamente la empresa que extrae nuestro gas, y bueno, incluso, ¿no? O sea, se hicieron acciones realmente que llamaron la atención, pero que causaron en todas las plataformas y las esferas de poder un revuelo tremendo, y es por eso que los primeros meses fueron meses de choque, meses de confrontación, meses de persecución política, persecución judicial, fueron meses bastante álgidos, y tanto así que a punta de periodicazos, a punta de los grupos de poder y sus influencias y sus medios, lograron que Pedro Castillo le quite la confianza, ¿no? Y coloque, pues, a una señora que representa a una izquierda moderada, a una izquierda pusilánima, una izquierda que habla en doble sentido toda la vida, y nunca marca postura, ¿no? Entonces, el pueblo está a la expectativa, pero creo que también el pueblo es consciente de la difícil coyuntura que se está librando. A pesar de que continuamente se dan marchas por la asamblea constituyente, por una nueva constitución, el gobierno ha decidido mantenerse al margen, mencionando mediante sus ministros, mediante su premier, pues que la asamblea no es prioridad, que la asamblea no es parte de su agenda, que la asamblea lo harán las calles, lo harán otras personas, pero que el gobierno no va a tomar posición de eso. Entonces, estará bien, como digo, solo el tiempo irá si estuvo bien realmente moderar en este momento el discurso y la acción misma de ejecutar los cambios que se habían prometido, ¿no? ¿Qué pasa con este paro de camioneros o de transportistas que hace varios días estamos escuchando y viendo las imágenes? ¿Esto es parte de qué? ¿De una demanda legítima o es también presión por parte de la derecha? Bueno, la derecha tiene definitivamente hilos por todos lados, ¿no? Creemos que, pero no les podemos tampoco acarrear los conflictos sociales que hay en el país, pues, de una manera infantil, ¿no? Hay un, hay que hacer un análisis un poco más profundo, no toda la culpa la tiene la derecha, seguramente también, bueno, en efecto, el país, pues, Pedro Castillo ha heredado más de doscientos conflictos sociales y entendemos que surjan nuevos cada día, ¿no? Porque todos los días hay conflictos de intereses y cuando no hay una solución rápida, muchas veces se radicaliza, ¿no? En este caso, los paros de transportistas, los paros de los camioneros, es en función, pues, también de el alza de costo de vida, de ahorita tenemos una guerra también a nivel mundial que está influyendo definitivamente en el combustible del del país, ¿no? Es elevado en todo el mundo, ¿no? Entonces, entendemos que el gobierno está subsidiando de cierta manera el combustible, pero como en el Perú el mercado se regula solo, ¿no? El Estado, pues, termina siendo un ente veedor que a las finales, pues, termina siendo sacado, le sacan la vuelta, ¿no? No sabemos realmente si están cumpliendo las griferas, los precios, ¿no? Regulados, no regulados, sino de alguna manera subsidiados por el Estado, y le está llegando el combustible más barato a la gente. Entonces, es necesario, es vital manejar, creo yo, una propuesta de respuesta, ¿no? Ante este conflicto bélico y poder mitigar las consecuencias que este va a traer, ¿no? Igualmente, el Estado, si no lo fortalecemos medianamente, siquiera con supervisores en los grifos, supervisores en las calles, que se vea que los usuarios finales, porque los transportistas, recordemos, transportan mercadería, transportan personas, están realmente sintiendo el beneficio del Estado, ¿no? Del gobierno, o no, ¿no? Entonces, tenemos un Estado en Perú muy débil, un gobierno que a duras penas, pues, puede hacer maniobrar algo en las cabezas de los ministerios, pero el gran grueso de gente que está ya nombrada, o sea, no se puede ni cambiar, son gente que son operadores, ¿no? No de la derecha, porque a veces ni siquiera se consideran derecha, pero son los operadores profesionales que nos ha dejado el neoliberalismo, y los que son los defensores del estatus quo, es por eso que a pesar de muchas veces se cambian las cabezas, ¿no? El aparato gubernamental está diseñado de tal manera que no permite realmente una dirección verdaderamente política, ¿no? Así que para Perú es una prioridad, es una tarea tan importante lograr una nueva, un nuevo pacto social como única salida de la crisis, como única salida para arrebatarles el poder a esta gente que se cree con el derecho de decidir por sobre nuestras vidas. Y ahora vamos a un intervalo y continuamos con más resumen latinoamericano. Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Y en esta parte final de Resumen Latinoamericano vamos a ver un vídeo de la participación del Frente Cultural Chea de Elita en el acampe gigantesco que se produjo en la avenida 9 de Julio en el centro de Buenos Aires. Acampe que se repitió en todo el país por parte de la unidad piquetera reclamando una gran cantidad de reivindicaciones que el gobierno argentino no cumple. Y por eso miles y miles de piqueteros y piqueteras decidieron acampar durante 48 horas. Allí estuvieron los artistas y los cantantes del Frente Cultural Chea de Elita dando una mano y dando su solidaridad. Vamos a verlo. El 24 de marzo pasado, la Organización Libre del Pueblo Estirí Luchar cumplimos dos años. Dicépolo, Enrique Santos Dicépolo, decía, a mí no hay ningún gobierno que me va a decir lo que tengo que hacer. Hay un pueblo que me inspira. Hay un pueblo y ustedes son el pueblo. El pueblo que hoy, de la manera más hermosa, más única en el mundo, yo he estado 10 años en el exilio. 10 años y nunca vi lo que estoy viendo aquí. Esta gente, nuestra gente, que está queriendo otro país, que está queriendo otra manera de vivir y que estos gobiernos no tienen la más puta idea qué tienen que hacer. Sépanlo, ustedes son el futuro. Yo venía caminando por acá y ve gente vendiendo plantitas. Si no hay futuro, ¿quién va a querer comprar una plantita? Y ustedes son los que son la plantita del futuro. Créanlo, créanlo, créanlo. Crean que ustedes son la única alternativa de este país. Lo son, les guste o no, lo son. Ahora vamos a presentar a varios compañeros y compañeras que son artistas solidarios y solidarias y que van a cantar adhiriendo a este acampe que estamos haciendo desde ayer al mediodía. Una música infinita, negro animal de trabajo. Sobre la hora morbida veo un cielo ensangrentado bajo la atmósfera carbónica y el hierro oxidado Somos trabajadores y venimos a unirnos, a anudar voluntades y a hacer fuerza por nuestros derechos, por todo aquello que hemos, entre todos, hemos llegado a tener ciertos derechos que se están olvidando. ¡Que la deuda la paguen quienes la fugaron, carajo! ¡Viva la unidad de los peluchos! ¡Viva! Salimos de Guatemala para entrar en guaje peor por eso el pueblo de abajo al fondo le grita que no y nos plotamos de frente a acampe y movilización Si el corte molesta y duele, el hambre no duele más La injusticia que lo trae y la corrupción total Por eso hermanos y hermanas no queda otra que pelear ¡Vamos! Si el pueblo no se organiza, esto no tiene vuelta Escuchen, el gallo negro simboliza el fascismo Los fascistas y el gallo rojo La gente que luchaba en España por el comunismo, por el socialismo, por el anarquismo y nos llamaban rojos y rojas Ustedes saben que ganó el dictador Franco y emprendió una dictadura brutal de más de 40, de casi 40 años Cuando canta el gallo negro Es que ya se acaba el día Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría Ay, si es que yo miento Que el cantar que yo canto lo lleve el viento Ay, que desencanto Si me borrara el viento lo que yo canto Por su asco a los morochos Despreciando con sonrisa tan soberbia Pide un feca Y deja un peso de propina Chifla pibas y le dice guarangadas Mientras trata de colarse en una fila A ver si te resuena Viejo facho Bien peinado la gomina Con perfumes importados Te lavas de granja y life Viejo facho Vos tenés la vacatada Fuiste socio de un melico Por eso te hiciste rico Viejo verde Vas pifiando con las pibas Te esquivan en la milonga No te pasan ni cabida Cuando caiga la guadaña en tu mollera No hay ninguna billetera Que te salve de final Que va derecho pa'l fondo de cajón, viejo Palma, 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 palma Lo que estoy sintiendo No elegí mi nombre Elegí tocar blues No elegí mi suerte Elegí tocar blues Todos estos sapos Que te harán de volver Y te sentís Igual que ayer En el mismo lugar Donde nació el Che Y es que habla de mí Este rocantrol del sur Y es que habla de aquí Este rocantrol del sur Bueno y es todo por hoy Vamos a encontrarnos seguramente Dentro de una semana Con más resumen latinoamericano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!